En el día de hoy, en Tele de Escucha, vamos a entrevistar y a conversar con Ramón de la Rosa, un hombre experto en el termalismo. Su profesión le ayuda y le avala como realmente lo que es un médico, un doctor, una institución de medicina con capacidad no solamente para gestionar las enfermedades del cuerpo, sino también las del espíritu. Y el termalismo está muy cerca de llegar a la sanación del cuerpo por el bienestar. Ramón, encantado de tenerte con nosotros. Explícanos cómo se llama la asociación que engloba a los países de Iberoamérica y que están especializados en termalismo. ¿Cuál es tu asociación? La asociación latinoamericana de SPA tiene 18 años de existir. Casi nos acercamos ya a los 20 años prácticamente. Y es una asociación que nace con la idea de fortalecer esta industria, nace con la idea de cerrar filas con todos aquellos, sobre todo de habla hispana, ¿verdad? Todos aquellos que hablamos español, por eso fue Latinoamérica. Y bueno, pues vamos desde el mismo España, ¿verdad? Con una relación que hemos tenido ahí con Termatalia desde hace ya más de 12 años, ¿verdad? Tal vez 15 años conociendo ahí a sus dirigentes, a Alejandro Robina, Ema, en fin, todas estas gentes tan importantes en el medio. A ti mismo tuvimos la oportunidad de conocerte en este foro, ¿verdad? Todo tu trabajo que has hecho y hemos visto ofrecer excelencias con un paso firme. Y bueno, hoy la asociación pues ha hecho gran parte de ese sueño, porque tenemos países dentro de la asociación, desde Argentina, Brasil, Chile, pasando por Perú, pasando por Ecuador, pasando por Colombia, por Venezuela, en fin, todos estos países tan importantes. Hoy se suman, nos sumamos también a todo el bloque de Centroamérica, donde ahí el líder indiscutible pues es Costa Rica, en todos estos temas de turismo de salud, de termalismo, pues Costa Rica yo creo que es uno de los países más adelantados en Centroamérica. Panamá, pues con una oferta turística muy interesante. Bueno, Guatemala, en fin, todos estos países de Centroamérica que parecieran ser un territorio pequeño, pero que son grandes, grandes exponentes del turismo y una vegetación excelente que nos hace que sean destinos muy agradables. Y bueno, ahí hasta llegar a México, hasta llegar a España, hemos salido también del continente, pensamos que esto se iba a quedar solamente en aquellos países donde nuestro idioma era el español, pero hoy tenemos también representación en Tailandia, tenemos representación en Indonesia, tenemos representación por supuesto en Estados Unidos y ahí viene muy fuerte todo el bloque de gente de habla hispana, de gente que habla español, que se está sumando y que también dicen nosotros también somos Latinoamérica a pesar de estar en Estados Unidos, Canadá también se suma a esto, en fin, prácticamente estamos haciendo ya presencia en varias partes del mundo como el mismo Europa, que bueno, pues ya de ahí no me gustaría hablar mucho porque es muy amplio lo que se ha hecho con los europeos. Y bueno, nosotros como asociación pensamos que para crecer este sector, lo primero es profesionalizarnos, ¿sí? Esto, cuando nosotros entramos en este tema del termalismo, del turismo de salud, de los spas, pues vimos que no existía prácticamente mucha literatura, no había, no había como tal carreras, no había una educación dirigida a esto, ¿sí? Todo se fue formando con un poquito de aquí, un poquito de allá y hoy la asociación de algo que se enorgullece es de haber establecido normas, normas de calidad, normas académicas. Hoy contamos ya con carreras, con especializaciones en el área de spa, por supuesto España muy adelantado, en el área del termalismo. Tenemos en México cuatro licenciaturas, tenemos una licenciatura de administración en spas, tenemos una licenciatura de cosmiatría, tenemos una licenciatura de cosmetología, ¿sí? Esto a nosotros nos da mucho gusto, además tenemos ya posgrados, tenemos maestrías. En el área médica, bueno, pues los médicos cada vez interesándose más en la medicina estética, médicos de diferentes especialidades, como los cirujanos plásticos, como los dermatólogos, como médicos estéticos, en fin, todo el mundo se está sumando y cuando antes había un caos, te hablo de hace 20 años, para mí esto era un caos, era un nido de charlatanes, de gente que inventaba panaceas que no existían. Hoy estamos dándole un fondo científico, hoy estamos aprendiendo mucho de las aguas termales, estamos aprendiendo mucho del wellness que se viene muy fuerte, ¿verdad? Estamos aprendiendo mucho de actividades turísticas que se pueden llevar a cabo, que se están llevando a cabo, que son en favor y en pro de nuestra salud. Yo te pediría una cosa, Ramón. Las personas tienen en ocasiones dudas entre las palabras wellness, spa y aguas termales. ¿Cómo diferenciarías tú estos tres términos que realmente son casi, casi, o los tres son complementarios? Bueno, la palabra wellness, ¿verdad? Es una palabra que nos hace referencia al bienestar y que yo diría que engloba, que es una palabra muy amplia, en donde cabe, por supuesto, el spa, en donde cabe el termalismo, en donde cabe en aspectos gastronómicos, nutricionales, o sea, la palabra wellness nos está abarcando ya una serie de disciplinas que todos nos llevan al bienestar, ¿verdad? Que anteriormente estaban separados, pero finalmente todos están juntos y tenemos que, los profesionales del turismo, tenemos que aprender a individualizarlos, pero a la vez a que estos factores interaccionen para nosotros poder ofrecer servicios, pues servicios holísticos, servicios completos a los turistas. Cuando hablábamos precisamente antes, te decía que eres una persona que, por tus conocimientos médicos, eres un especialista, evidentemente, en curar cuerpos, pero el mundo del bienestar es la sanación a través de todas las sensaciones que pueden generar una corriente positiva dentro del cuerpo que le ayuda a sanar por sí mismo. ¿Cómo definirías tú o cómo titulas a las personas que pueden trabajar dentro de un spa? ¿Qué les exigirías como título a las personas para que trabajen dentro de un spa, una instalación termal o una instalación de bienestar? Bueno, esto es multidisciplinario, esto es la suma de muchos profesionales. Yo conozco a mucha gente en diferentes partes del mundo que tienen unos conocimientos increíbles, pero no conozco una sola persona que abarque todo, todo lo que puede ofrecer el wellness. Porque esto está formado desde fisioterapeutas, que pueden ir desde técnicos fisioterapeutas, hasta verdaderos licenciados en fisiatría. Esto puede ir desde médicos generales, hasta especialistas con años de especialidad, como pudiera ser un dermatólogo. Esto va desde la cosmiatría, que anteriormente era una disciplina que no estaba reconocida y que hoy hay licenciaturas y que se especializan en la belleza. Esto puede ir desde el mismo masaje, el masajista que no era reconocido, que era prácticamente empírico y que se preparaba leyendo libros y aprendía. Alguien le enseñó y además lo hacía muy bien. Bueno, hoy ya hay normas académicas, ya los masajistas están reconocidos en varias partes del mundo con sus técnicas. Entonces, como lo ves, esto es multidisciplinario, son muchas las personas que estamos en esto y que tenemos que darle una forma. No es un solo profesional, somos varios los profesionales que estamos metidos en todo esto. ¿Cuántas personas o instituciones forman parte de la Asociación Latinoamericana de SPA que tú presides? Bueno, mira, esta es una pregunta muy difícil porque mes con mes, año con año, se van sumando instituciones importantes, se van sumando sobre todo lo que son secretarías o ministerios de turismo. Lo han visto con muy buenos ojos, por supuesto, como una fuente de ingresos, como una fuente de divisas para sus destinos. Entonces, aquí no hay ministerio de turismo local o federal que diga que no a esto. Les encanta la idea. Entonces, por parte del gobierno y de los gobiernos, no solo de mi país, sino de América Latina, se suman a esto. Yo te puedo hablar del Ministerio de Turismo de Costa Rica, que son gentes muy entusiasmas, son gentes que hacen las cosas muy bien. Yo te puedo hablar de Colombia, que también hay con las gentes de turismo como un Jaime Polanco, que todos lo conocemos, que se suma, que les encanta el tema y que lo apoyan con todo. Lo mismo los argentinos, los brasileños, no se diga. O sea, cuando tocamos el tema, todo mundo lo ve con una sonrisa, porque además es algo muy bonito esto del turismo de salud. En el caso de México, que digamos que es en donde tenemos más un control, pues tenemos a la misma Universidad Nacional Autónoma de México, sumado a esto, tenemos al Instituto Politécnico Nacional, tenemos a varias universidades privadas. Entonces, como tú ves, esto va desde instituciones de gobierno, hasta instituciones educativas, hasta empresas, tenemos grupos hoteleros muy importantes que, por supuesto, les interesa que esto marche bien y se suman con nosotros. Y todo el mundo, no, se suma aquí, no hay quien nos levante la mano, todo el mundo aporta. Yo vuelvo a hablar, porque es importante hacer, digamos que hincapié, en que una asociación de este tipo está dirigida por una persona que, como te decía, evidentemente, y es tu caso, no solamente eres médico, sino también eres cirujano y de medicina interna. A su vez, eres diplomado en salud y anti-envejecimiento o en tratamientos de estéril y anti-envejecimiento. Cuando se junta la medicina con las operaciones de bienestar, dan un componente multiplicador, casi exponencial, a cuando solamente se utiliza una estación de bienestar desde el puro de vista estético. ¿Qué recomendarías tú a las instalaciones que se están creando, a los hoteles, por ejemplo, que tienen un spa muy lúdico y que no ofrecen habitualmente este tipo de tratamientos como parte de su paquete? ¿Qué les podrías ofrecer tú, o qué les podrías orientar? ¿Qué deberían hacer? Bueno, yo creo que ahí hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Hemos avanzado bastante, pero hemos avanzado un paso y hay nueve pasos más por dar. Yo le pido a, sobre todo, a estas gentes que tienen, a esos inversionistas que tienen ese poder de poder desarrollar un hotel, de poder invertir en un destino, que antes de hacerlo, bueno, nos acerquen a la gente que sabe de esto, que antes de hacerlo, acudan a los eventos que se organizan en diferentes partes del mundo, como puede ser un termatalia, donde todos aprendemos, como puede ser un congreso latinoamericano de spa, como puede ser un congreso en Colombia, en fin, estos congresos nos acercan, nos hacen relacionarnos y conocer formas de tratamientos huelmes que no imaginábamos y que además de ser excelentes, pues son muy lucrativos, son muy buena inversión. Hoy la gente ha aprendido después de esta pandemia, yo considero que esta pandemia va a ser buena, buena para todos, digo, finalmente, después de las pérdidas y toda la devastación económica, va a haber un resurgimiento, porque todos hemos aprendido a cuidar nuestra salud y a valorarla, entonces el mismo turismo, ya la gente lo está viendo de otra forma y va a demandar otros servicios en relación a la salud, ¿verdad? Ya queremos viajar y sentirnos bien. Has hablado de la pandemia, el otro día con Tony estábamos conversando respecto a las medidas que se han tomado y cómo ha perjudicado la pandemia a los locales dedicados al mundo del spa. ¿Qué podrías decir tú a partir de ahora de esta nueva normalidad que parece que no es tan nueva porque hay casos, hay países que están en Europa en este momento en una crisis importantísima, pero también en Estados Unidos o en otros países del área de Iberoamérica tienen grandes dificultades en el contagio de la pandemia. ¿Qué recomendarías tú? No solamente por la pandemia, sino porque, como tú bien dices, nos ha enseñado y entre las cosas que nos enseña está en la higienización que quizá antes no se tenía una preocupación tan sumamente grande como la que hay ahora. ¿Qué nos ha enseñado esta pandemia y qué nos va a permitir aprender para que en el futuro podamos utilizar o en este momento podamos utilizar una instalación de spa donde tenga aguas termales, donde tengas masajes, donde tengas tratamientos faciales o corporales? ¿Cuáles son los requisitos fundamentales para que una instalación pueda abrir y qué tipo de homologaciones o certificados tenga que tener una instalación para que pueda ser saludable? Bueno, nosotros acá en el caso de mi país muy especialmente hemos trabajado con la Secretaría de Turismo y hemos realizado manuales que hemos tratado de que estos manuales sean lo más sencillo y nos hemos dado cuenta que las medidas que se toman lo mismo es en España, lo mismo es en Estados Unidos, lo mismo es en Brasil, en cualquier parte del mundo son normas que son sencillas, yo considero que son muy sencillas, que es hablar del lavado constante de manos, el uso de gel, el uso de pobrebocas, el distanciamiento, el sanitizar muy bien nuestras instalaciones, yo creo que eso todos lo conocemos y es lo que tenemos que hacer es cuidarnos y bueno, la pandemia indudablemente uno de los sectores más golpeados es el turismo, aquí en México nos vimos caer prácticamente a cero, a cero caímos, tuvimos nuestros destinos estrellas, como es el caso de la Riviera Maya, prácticamente en cero, prácticamente en una sola habitación no se ocupaba, hoy la gente hoy en esta normalidad forzada que todos tenemos, la gente ha empezado a viajar, de haber prácticamente 10 o 15 vuelos en Cancún, hoy ya tenemos más de 300 vuelos incluso de Europa, de Estados Unidos, claro, la ocupación sigue estando por ahí del 40, el 50% en este puente turístico que tuvimos hace unos días y yo creo que por ahí vamos a seguir, vamos a seguir, pero el 2021 dislumbra una vacuna, ya hay varias vacunas en varios laboratorios del mundo que hablan de eficacias del 90, del 95%, y en cuanto esto llegue que yo creo que será entre el primer trimestre de enero y el segundo trimestre, la vacunación es algo que va a salvar al turismo, es algo que va a desbocar a la gente a volver nuevamente a podernos dar la mano, a podernos dar un abrazo, esto va a destapar y la gente hoy está a vida de viajar, la gente ve con añoro el poder volver a las playas, el poder volver a las montañas, el poder disfrutar con nuestra familia, con nuestros amigos, entonces yo veo un futuro prometedor, digo, esto fue una guerra, fue una guerra contra un virus y como toda guerra después de una devastación viene un auge, viene una alegría para todos. Hemos hablado de ello hace un ratito, cuando decías que Costa Rica es un país ejemplo, Costa Rica fue el ejemplo y el motor de Iberoamérica en cuanto al turismo ecológico, ahora quiere ser el motor del bienestar, cuando hablamos del bienestar tiene una parte de aguas termales no explotada porque Costa Rica realmente la parte de aguas termales la tienen muy abandonada, sin embargo la parte de spa o de tener en los pequeños hoteles su jacuzzi, sus masajes, lo tienen bien diseñado. Ser capaces de venderse como destino el mejor destino de bienestar ¿qué requeriría a un país? ¿qué podría darle a un país esa catalogación? ¿cómo crees tú que se debería hacer? Bueno, tú dijiste algo muy cierto y lo que tú dijiste de Costa Rica que están desperdiciadas sus aguas termales yo creo que eso aplica para todos los países de América Latina todos desde México hasta Brasil hasta Argentina tenemos bien desperdiciado ese asunto es algo que España Europa Italia nos llevan siglos de adelanto así así lo veo yo en Europa estas aguas termales se aprovechan y se han hecho estudios científicos desde hace más de 100 años por lo que yo he podido ver hay libros hay estudios en América Latina no es así estamos aprendiendo y vuelvo a lo mismo yo creo que para que esto surta efecto tenemos que aprender y tenemos que reconocer que no lo estamos aprovechando pero lo importante es que queremos aprovecharlos que eso es una fuente de trabajo es una fuente de bienestar y que además se puede sumar a muchas cosas como el caso de Costa Rica que ellos solo hablaban de ecoturismo pues hoy se dieron cuenta que el ecoturismo es salud que cosa más saludable que ver esas selvas esa vegetación que hay en Costa Rica ver esas aves observarlas todo eso viene consigo a traernos una paz espiritual viene consigo a traernos un bienestar y todos los médicos sabemos que si tenemos un bienestar mental pues tendremos un bienestar corporal nada tan tan cierto como los griegos que decían mente sana en cuerpo sano eso seguirá aplicando por siglos y por toda la vida de los seres humanos si tuviésemos que hablar nos quedan los 10 minutos últimos de este programa y si que me gustaría que pudiésemos hacer algunas menciones a cosas que realmente le van a llamar la atención a nuestros internautas que nos están escuchando y viendo definamos el continente iberoamericana y el Caribe en cuatro regiones la del norte en la que estáis vosotros como México bajaríamos a América Central pasaríamos a toda la América de abajo de la central hasta el cono sur que sería otra y por último el Caribe tú me podrías decir un establecimiento en cada una de esas regiones que pudiese ser ejemplo para todos los demás uno de cada uno de ellos México ay me la pones muy difícil porque no hay muchos hay lugares por eso sé que te lo pongo difícil pero en eso está el éxito o sea no te voy a decir que sea el mejor el más lujoso te voy a pedir que desde un punto de vista lo más objetivo posible por el conjunto de actividades que se puedan desarrollar y el punto de vista de bienestar no solamente de termalismo pudiese encajar ¿cuál sería en México México es muy grande y yo sé que en eso también me vas a decir pues como México es muy grande si quieres dame divídeme México en tres regiones y dame tres pues mira en México hay un lugar muy tradicional muy top muy caro que es visitado por las grandes personalidades de Estados Unidos como hablar de expresidentes y hablar de esta gente que busca restablecer la salud en un ambiente wellness y te puedo mencionar a Rancho La Puerta que se encuentra en Tecate en Baja California que ha sido un modelo mundial ha sido un modelo de calidad mundial en donde yo alguna vez que platicé con los terapeutas de aquí de Rancho La Puerta pregunté que cómo era el menú que qué ofrecían ellos a los visitantes y me dijo doctor aquí no hay menú aquí todos son diferentes y se hace un estudio especializado a la llegada de nuestros visitantes y a cada visitante se le establece un programa individualizado sí sabemos que todos somos diferentes y cada quien requiere algo yo me quedé impresionado con esta respuesta y la verdad es que así lo han hecho y es un lugar que tiene muchos años mucha tradición pero que sigue creciendo que se sigue ampliando por la demanda de ahí pues yo tal vez me iría bajando hacia el sur a Los Cabos yo me iría a un destino como One and Only en Los Cabos donde son lugares de ultralujo son lugares que que ofrecen espas dentro no de una cabina sino una villa son lugares exóticos son lugares donde el espabre las 24 horas donde al cliente nunca se le dice no eso siempre está abierto son lugares tan exóticos que los visitantes muchos de ellos llegan en su yate privado o en sus jets no en vuelos comerciales son visitantes que pagan una terapia de 300 dólares por su mascota eso yo no lo he visto en ninguna parte del mundo lo han pagado me han dicho hasta por un perico no por un perrito sino por un perico se atreven a pagarlo imagínate esto yo no lo he visto en ningún lado de ahí bueno pues si nos vamos ya más al sur para acabar con México para no abarcar este tema solo con México pues indudablemente la Riviera Maya y en la Riviera Maya bueno hay un lugar que no es muy grande se encuentra la Riviera Maya que pudiera ser Paraíso La Bonita Paraíso La Bonita es un hotel mediano también de ultralujo que cuenta con un spa precioso donde se ofrecen las terapias los masajes tradicionales pero tiene también un centro de talazoterapia que es de los pocos centros de talazoterapia que tenemos en América Latina Europa está lleno de centros de talazoterapia en España habrá 50 centros en México a pesar de estas playas tan hermosas son 3 solo dos centros que tenemos y uno de ellos es Paraíso La Bonita con un centro yo te pedí una cosa ya que has hablado de talazoterapia hablamos de palabras que muchas veces las personas no conocen su significado ¿qué es el tratamiento con talazoterapia? el tratamiento con talazoterapia pues no es otra cosa que tratamientos con agua de mar o tratamientos cerca del mar la asociación de talazoterapia francesa pues dice que estos centros no deben estar a más de creo que de 500 metros de distancia de lo que es el mar para tomar sus aguas y bueno los tratamientos que ahí se dan son tremendos aquí yo te quisiera comentar que viene muy fuerte la talazoterapia empieza a haber ya estudios en tratamientos para rehabilitación de personas que tuvimos COVID porque yo me sumo a esto amigo yo tuve COVID tuve un cuadro muy agresivo estuve intubado soy una persona que estuvo intubado en un hospital estuve 20 días salí con ciertas secuelas que he estado superando y que ahora veo una gran una gran esperanza en todo lo que es la talazoterapia los pacientes que están de talazo han hecho tratamientos para pacientes con secuelas pulmulares de diferentes patologías con mucho éxito entonces ahora para el problema de lo que van a hacer están quedando muchas secuelas la gente dice ya pasó el COVID sí pero dejó una secuela en muchas personas está dejando muchas secuelas en miles en millones de personas que pueden ser tratados con talazoterapia y que sin duda va a ser una buena una buena oferta terapéutica la talazoterapia entonces bueno inhalarlo en fin no sé mucho me imagino que así es bueno me has hablado de México y yo te he dejado libre en esta conversación pero me has hablado de tres lugares que son tan sumamente restrictivos por sus precios que realmente no son no están al alcance de la mayoría de las personas y que une con la calidad yo te pediría un poquito más de popularización de este de este mismo concepto que me has hablado y que sea mucho más no te voy a decir asequible pero sí que realmente que sea coherente entre la calidad tú sabes lo de bueno bonito y barato puedes decir que el concepto sea el promedio de esas tres cosas bueno yo creo que aquí en el termalismo en México si algo tiene igual que en América Latina es que es popular sí nosotros contamos en México con más de 500 balnearios en donde el costo de la entrada está alrededor de los 3 o 4 dólares para que te des una idea entonces esto hace que las familias de clase media baja verdad las familias de un obrero de un empleado verdad de gente común verdad 80 el 90% de nuestros países pueda acudir con toda la familia entonces ellos acuden a nuestros balnearios yo mismo estuve este fin de semana y te puedo constatar que ya nuestros balnearios en México pues ya están en una ocupación del 20% aproximadamente la gente lo ha disfrutado empíricamente en México yo creo que el termalismo la parte curativa la parte de salud la hemos heredado de nuestros abuelos no hay un instituto no hay especialistas que estén dentro de nuestros balnearios pero si nuestros abuelos nos han enseñado que un problema de lumbalgia se cura con aguas termales que un problema de rodilla mejora con aguas termales que un problema de una dermatitis atópica mejora con aguas termales esto lo sabemos en México y en América Latina sobre todo en Perú desde hace cientos de años porque nuestras culturas como eran los incas como eran los aztecas pues al igual que en España en donde veían aguas termales ahí se quedaban un ejemplo es la ciudad de México conmigo la ciudad de México cuenta con unas aguas manantiales preciosas que es el Peñón de los Baños y en donde para que te des una idea se han encontrado restos de lo que fue la mujer del Peñón que por estudios de carbono 14 se sabe que tiene 12 mil años 12 mil años disfrutando esas aguas 12 mil años que dieron parte también a la fundación de la gran Tenochtitlan y después a la ciudad de México y que hoy siguen dando servicio después de 12 mil años están ahí esas aguas y que son populares que no tienen nos decías perdón que este es el Peñón del Valle el Peñón de los Baños de los Baños y este Peñón de los Baños donde está en la ciudad de México este Peñón de los Baños queda ubicado a escasos 5 o 10 minutos del aeropuerto si era un Peñón precisamente mi ciudad era un lago y este era un pequeño islote en donde brotaba el agua y en donde cuando llegan los españoles encuentran que ahí hay también una pirámide dedicada a la salud y los guerreros aztecas al igual que los guerreros italianos ¿verdad? en donde encontraban aguas termales después de la batalla iban a curar ahí sus dolencias iban a meterse ahí para darse fuerza antes de combatir lo mismo que hizo el ejército italiano lo mismo que hicieron los romanos lo hacían los aztecas también con las aguas termales entonces este es un fenómeno universal seguramente en Asia también lo hacían los samuráis japoneses que adoran las aguas termales entonces estas aguas termales hoy siguen dando servicio al igual que Orense donde nos conocimos amigo y que sabemos que su fundación fue precisamente por el hallazgo de aguas termales pues mira aquí también y en muchas ciudades del mundo seguramente ese fenómeno se replicó querido doctor se nos ha ido el tiempo sin darnos cuenta pero yo no puedo despedir este programa así que rápidamente me podrías dar un ejemplo de un país de un está en Centroamérica Centroamérica me encanta tabacón en el área de San Carlos es un destino es un resort de calidad mundial precioso en fin en Brasil hay por ahí un centro de talazo también muy escondido ahorita se me va el nombre de esta ciudad que queda cerca de Sao Paulo es el único centro de talazo pero es precioso déjame conseguir los datos tú conoces muy bien ahí al doctor que ha estado con nosotros que hace trabajos únicos en Brasil tabacón estaba en Panamá ¿verdad? tabacón está en Costa Rica gracias Costa Rica y el otro destino que a mí me dejó impresionado es en Argentina lo que es Termas de Río Hondo que estuvimos ahí precisamente con Termatalia una ciudad la ciudad que yo he visto en mi vida dedicada 90% al turismo del adulto mayor una ciudad con más de 100 hoteles boutiques pequeños de todos los precios todos con agua termal ahí en donde tú perfores vas a encontrar agua termal todos los hoteles tienen su propio pozo todos los hoteles cuentan con sus con sus tinas con sus albercas y es el atractivo principal y ese lugar está lleno de jubilados de adultos mayores que vienen de Brasil que vienen de Chile que vienen de Argentina principalmente y que pasan ahí por lo menos una semana o 15 días a mí me impresionó ese lugar de ver cómo es un lugar exprofeso para el turismo mayor y donde las aguas termales son muy económicas y las están aprovechando bueno yo creo que esta conversación contigo se nos ha quedado corta y tendremos que tener una segunda conversación así que vamos a ver si podemos utilizar estos conocimientos que tú nos ofreces nada más que para ser capaces de transmitir que la salud no viene solamente por tomar píldoras o medicinas sino que realmente el bienestar que nos proban las aguas termales o el sencillo uso de un spa entendemos como normal que es un buen jacuzzi una sauna o puede ser también un baño turco nos va a ayudar a mejorar nuestra circulación nuestro ritmo cardíaco y nuestra salud mental por lo tanto vamos a agradecer al doctor de la rosa este tiempo que ha pasado con nosotros y a emplazarle para una próxima conversación muchísimas gracias Ramón esperamos tenerte muy pronto con nosotros no nos abandones José Carlos pues estoy a tu disposición como siempre esto va a continuar y estamos en algo que va a seguir creciendo y que con esta pandemia se acabe créeme que va a dar mucho de que hablar ¿no? Gracias por ver el video.